Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un pequeño canal, estoy aquí una vez más con Kingdom Hearts Final Mix y menos mal, porque hubo un drama, que no sabéis, pero al cambiar de ordenador perdí la partida y hace poquito la volví a empezar, la voy a empezar siguiendo los pasos de mis propios vídeos para conseguir lo mismo que había conseguido y poder retomar la historia desde justo antes de la batalla final pero por suerte guardé una copia en la memoria externa y he podido recuperarla y tenderme que saltar todo el proceso de volver a pasar el juego otra vez así que estoy muy contento, vamos a continuarlo sé que tenía que... iba a fabricar el arma Artema, lo primero que iba a hacer lo que no recuerdo ya muy bien es que me hacía falta sé que estamos en el descanso final, sé que quiero hacer cositas de forma distinta como por ejemplo, de luchar más con Goofy y Donald para subirlos de nivel porque es verdad que he usado mucho los personajes de cada mundo que está guay para verlos, pero creo que a la larga es una desventaja porque no suben tanto de nivel como debería entonces, lo que primero voy a hacer es ir a la ciudad de paso ah, ya recupera bien a el Wubi, que era otra cosa que me traía fatal de tener que volver a hacerla de cero también iremos consiguiendo las marcas trio que nos falten que ya no sé cuáles son, pero bueno ¿y ahora? ¿quién era? ¿tú no eras? ¿eres tú? ¿fabricar? vale, tenemos que hacer una omnipoción, un chalé, brazal de energía, cadena de fuerza, pulsera mágica y arete de experiencia vale para la omnipoción no tenemos problemas realmente hay que construir los seis, o sea que realmente me da igual el orden o sea que... uno fabricado dos fabricado primera creación completado maravilloso fabricado y fabricado ok ahora nos falta la pulsera mágica y el arete de experiencia de todos modos hay que modificar las habilidades para que toquen objetos más raros supongo que es buena suerte o más premios no, no, más premio no es es buena suerte vale buena suerte activar a Donald ah, el Goofy no... sí, vale, el Goofy ya tiene activado buena suerte lo primero, ya que estamos en ciudad de paso, es el Guijalo frío y el otro, ok, se me olvidó ya cuál es y aquí me han dicho que aparece no sé qué sin corazón y aquí me han dicho que aparece no sé qué sin corazón o oh ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón Perdón Me he intentado Dios lo sabe Ahora, ahora, ahora Vale Vale Tío, le ha quedado nada Me he intentado Me he intentado Ok Ok No Toma Hay madura Roca de vitrilo Madre mía Conseguidísimo Vale Algo que no me acuerdo si hice Aquí antes aparecía sin corazón En la otra partida que hice Y había un cofre Pero ahora no aparecen Así que Pues entiendo que no Hay un Ah, mira Pues aparece, sí Ese es de hielo Ese es de hielo Dejalo frío Ole Mi cofre Omni elixir Perfectísimo Y hacemos la marca trío Otro cofre Y un elixir Perfecto Lo que sí quería hacer aquí Y tampoco lo hice Y me di cuenta tarde Es leer esto Y tenemos un trozo de vitrilo Defensor Pues es un escudo Ah, hacer la marca trío Toma cofre Trozo de vitrilo Perfecto Pues me voy a completar el mundo Ya que estoy por aquí Voy a aprovechar Aquí llegaba aquí Y había dos cofres Ahora el problema es Si llego Si llego De sobra De sobrísima Cachorro 19-20-21 Y por aquí Cum y fulgor Y ya está Aquí no había nada más ¿Eso que tiene calor? ¿Eso que es? Vale Vale Ya, tío Yo qué sé Tiene frío Ah, hay que hacerle el timing Perdón Bueno, pues nada No quiero meter Para lo que me va a dar Ok Dentro Tiene calor Ole Un gota pletórica Seguro que eso luego sirve Para algo fijo Y llegamos Orichalku Y esta entrada ¿Qué es? Jardín del té Ay, vaya Que no había que llegar volando Bueno La vida dura Nos metemos aquí Y la marca trío Que faltaba Ahora He spameado el botón A tope Lo malo es que ya no sé Si tengo alguna marca más Último recurso ¿Y esto? Ah, qué bonita Desde Alicia Qué chula Vale ¿Y esto ya se hizo? El 4 en el centro de este Ocultó un secreto Uy, bueno, perdón A ver No se había hecho el electro 58, 59, 60 Perfecto A ver si estas campanitas Las he utilizado el electro o no No Pues parece ser que no Porque no lo tenía en ese momento Claro Gumi electro Y ya está, ¿no? O sea que la giga sombra No me puede golpear O no Thunder This is it Esto es una giga sombra Come on Come on Esa desaparece Todas esas desaparecen ¿No? ¿No? Come on Fijaros, claro No Yo no quería esto Vaya caca de vaca Hola, vida ¡Vaya caca de vaca! ¡Vaya caca de vaca! ¡Suscríbete! ¡Pero bueno! Bueno, creo que aquí ya se queda completado Y ya que estamos aquí Me caigo al agua Muy bien Hola, ¿tú ves? Ya que estamos aquí Aprovechamos Cogemos Este cofrecito que no podemos coger en su momento Gumi Meteo Ok Como haya marcas trío Arriba En los árboles Va a ser Una risa No, ¿pero sabe dónde hay una marca trío? En Donde estaba la cerradura de este mundo Miramos por aquí Voy yo ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pues... ¡Oh, ha acertado! Vale, a ver Eres Ese ¡Ostras! No sé si es de la izquierda Eres de la izquierda ¿Era ese? Vale Ese, ese ¡Oh! ¡Qué bueno! Roca luminosa El del centro ¡Stop! ¡Uf! Creo que es este ¡Pum! No sé si es del centro O este No ¿Era? ¡Oh, justo del al lado! ¡Pum! ¡Olé! Roca luminosa Gracias a la casa del árbol Habrá Alguna marca que no haya hecho No me acuerdo Toma cofre Porichalpun Perfecto ¡Ay, por aquí había tabacatrío! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gumi electro! ¡O más! Y aquí, sinceramente Sé que hay un cofre ¡No, pero no vas a eso! Bueno, mira, aquí hay otro, por lo menos. Vale. Gracias. Por la magia. Vale, dame la magia. Vale, dame la magia. Está aparecido creo que es 10 Calum Miralei. Madre mía. Mitrilo. Bueno, pero si no le voy a dar... Yo creo que hay que ponerse... Una combinación de habilidades porque si no, no llegas a hacer... Si no recuerdo mal cuando leí era como 50 golpes así y lo veo muy complicado. Necesito curarme. ¿Qué? ¿Qué? Como comienza al entrar en largo hueco. Recoge todos los frutos caídos y se abrirán hasta 4 caminos nuevos. Al final de cada uno ganarás un premio. Me coge los frutos. Me coge los frutos. Me coge los frutos. ¿Pero lo recono saltando o toquen cables? No, no no lo crees. Vale. Como opción. De si no veo. No, no quiero, gracias Camino de la izquierda Eso es ¿Por qué mal rollo? Ahí vamos Vale, mira con esa agua Que antes se perdió uno por eso Perfecto Por aquí está el centro Uno, dos, tres y el último Ya me falta el camino siguiente Voy a ver que es un camino alternativo A lo mejor es justo después Del último fruto del segundo camino Cuatro, vale Por la izquierda Perfecto Y ahora el siguiente tramo Por la derecha Aquí antes no he visto nada No he hecho vamos Y vamos por la derecha No es Tienes frutito es más Tal vez estás muy mal ahí en medio No veo No veo, tío Toma Había un camino por la izquierda también Madre mía, tú, pero cuántos caminos hay No, ya no hice esto Ah, que hay más Ah, yo que me he perdido Una mierda Oye, 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 oye Una, te digo una Qué rabia Es horrible Toma Lo hemos conseguido Toma Perfecto, maravilloso Vale, gentecita Pues voy a dejar por aquí Este vídeo de Kingdom Hearts En principio creo que he completado Tanto el mundo de Alicia Como el mundo de Tarzán Hemos completado lo de las lianas O sea, lo de las lianas Lo de los recorridos Lo de los troncos El deslizamiento Completado Para la siguiente Continuaremos consiguiendo los objetos Que nos hacen falta Para hacer los objetos de la febrería Y leveando para derrotar a los enemigos Que no podemos derrotar todavía Así que muchas gracias por ver el vídeo Y de mi parte Un poquito más Un besito enorme Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!